Estuve dentro de la casa de Doña Leticia, entré a la habitación de Doña Leti, ese lugar era completamente repugnante y con crucifijos revertidos. Entré a la segunda habitación y ésta parecía estar cerrada, pero de un momento forzé la cerradura para entrar y lo que vi me dejó pasmado. La segunda habitación tenía alrededor de unos 25 cuerpos despedazados en estado de cutrafacción, era una carnicería total. Esto daba asco no seprué pero tenía el presentimiento de que ese lugar era el mismo infierno. Un extraño ruido venía de la cocina. Fui a revisar para ver hue pasaba, que no puede ser. Nooooooooooo El agente Antonio vio a que el ser era Doña Leticia quien estaba completamente calcinada y ésta lo miraba con cara de odio. Pero usted. Nooo no puede ser usted esta. Usted está muerta. Les dije que me vengaría. Aquel espectro se dejó ir contra el agente Antonio transformándose en una clase de demonio horrible y éste le despedazaba la carne hasta dejarlo sin vida. Desde esa noche no se si con nada más de aquel oficial todo aquel que entra a la casa de Doña Leticia será descarnado de la misma forma. Otros dicen que al pasar por ahí en la noche una anciana de aspecto terrorífico mira sobre la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!